A través del Ministerio de Salud han informado sobre la situación del coronavirus en el país. Dicho informe comprende del 17 al 24 de mayo del año en curso, donde aseguran haber atendido y dado seguimiento a 47 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. La semana anterior, el Ministerio de Salud reportó 44 casos, lo que indica un aumento de cinco casos más que la última semana. Con respecto a las recuperaciones, el informe detalla que de la misma forma 31 personas que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido y dado seguimiento a 14.508 personas con COVID-19. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos, el informe aclara que en la presente semana hubo un deceso atribuible al COVID-19 y que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de muertes por estas causas. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha logrado la recuperación de 14.223 nicaragüenses con COVID-19. Con respecto a las variantes de circulación en el país, el informe no detalla ni especifica ninguna de estas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.